Ya, bueno, este, voy a, primero que nada, a dar la explicación sobre los ejercicios, este, de la semana anterior, ¿verdad? Si alguien los tiene a la mano y quiere dictarme, lo hacemos, me va dictando y yo los hago. Si no, este, yo mismo los voy haciendo, ¿ya? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Alguien recuerda o tiene a la mano el código? Usted tiene, ya. Entonces, si gusta me va dictando y yo lo voy haciendo aquí, ¿ya? A ver, ¿qué era lo primero que poníamos? Un título, ¿verdad? Con dos slashes. El primero de que se trataba decía múltiplos de siete, me parece. Ya, entonces ahí le ponemos para recordar de qué se trata. Ya, luego poníamos para incluir la, la librería, ¿verdad? Numeral incluso. Ya, el menor que y ponemos el iostream, que es una librería que nos permite, este, utilizar las sentencias que estamos, con las que estamos trabajando. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ya, luego, este, para facilitarnos todo y no tener que escribir a cada rato estándar y estándar, poníamos using, ¿verdad? Using. Inspace. STD. Y de ahí ya comenzamos con el programa. Ya sabemos que en el lenguaje C utilizamos lo que se llaman funciones. Y entonces la función, primero decimos de qué tipo es, en qué caso es tipo entero. Y el nombre, que es la función principal, ¿verdad? Ponemos los paréntesis y abrimos llave para indicar qué es lo que va a contener ese programa. Ya, a ver, ¿cómo tienen ustedes, señorita? In M punto y coma. M punto y coma. Sí. Ya, muy bien. Enter for. For. Abre paréntesis. Ya. In M. Ya. Igual a 70. 70, correcto. Punto y coma. Ya. M mayor, mayor que, mayor o igual. Ya. A 14. A 14, ya. Punto y coma. Ya. M igual a M. Menos 7. Menos 7. Muy bien. Ya, ahí. Enter. Abre, abre por 7. Ya. Enter code. Menor que, menor que. Enter. Ya. Menor que. En. En. Enl. Ya. En line, ¿verdad? Fin de la línea. Es de él. Aló. En él. El. A B. Me tivoqué. Ya, ya. Ya arreglo. Aquí. Ahí ya cierra. Cierra. Cierra el coche. Ya. Abajo. System. Despacio. Ahora. Pausa. Entre comillas. Pausa. Ah, ya. Hasta yo me equivoco. Ja, ja. Ya. Muy bien. Punto y coma. Return. Ya. Return cero, ¿verdad? Y punto y coma. Punto y coma. Y ahí ya. Ya, muy bien. A ver, este, vamos a. Lo guardamos. A ver, veamos si lo podemos correr ahí nomás. Ah, ya. Me pide primero que lo guarde. Ahí le voy a poner este múltiplos de 7. Ya. A ver, ahí se está ejecutando. Sino que. Ya. Ahí está. Ahí sí se puede ver, ¿verdad? Tenemos entonces los números múltiplos de 7 desde el 70 hasta el 14. Ya. Muy bien, este. Muy bien como lo resolvió su compañera. Perfectamente funciona. Y no estaba tan difícil, ¿verdad? Lo que tal vez se les hizo un lío fue aquí en la parte del mayor que. Porque antes teníamos en los ejemplos el menor que, ¿verdad? Y tal vez aquí en la parte de donde normalmente incrementamos, pues en este caso había que ir restando de 7 en 7 para que nos salgan los múltiplos de 7. Ya, entonces, chicos, si tienen así, está bien. Y si no lo tienen así, pues por favor, corrijan, ¿ya? Bueno, el siguiente decía, elabore un programa que acumule los impares del 3 al 19. Ya, ese lo voy a hacer yo rapidito, ¿ya? Acumular impares. Voy a modificar este nomás. Acumular impares. Ya, esto va igual, esto va igual. Y aquí le voy a poner entonces un acumulador, ¿ya? Voy a declarar un acumulador. En este caso le voy a llamar S de suma y le voy a dar de una vez un valor de 0. Acuérdense que los acumuladores los inicializamos con un valor de 0. Porque yo les decía que era como una alcancía que compramos recién, ¿verdad? Y que viene vacía. Ya, también, este, declaramos la variable que vayamos a usar para el, para el ciclo. En este caso yo voy a utilizar la i. Ya, y este, ya ahí comenzamos con el ciclo. Entonces, como nos dice que acumule los impares del 3 al 19, el primer valor de i será el 3, ¿verdad? Y es igual a 3. Luego le voy a poner hasta dónde va a llegar. Me dice que hasta el 19. Entonces, i es igual, mientras i sea menor o igual a 19. Funcionará el ciclo. Y el incremento, como me pide los impares, entonces le voy a poner que i es igual a i, perdón, ahí, más 2. Ya, quiere decir que se va a ir incrementando de 2 en 2. Entonces, de 3 pasará 5, de 5 a 7 y así. Ya. Ahora, ya tenemos el ciclo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, tenemos que ver cómo hacemos el incremento, ¿verdad? O el guardar o el acumular los valores que se van a dar en cada vuelta. Entonces, voy a decirle que s va a ser igual a lo que tiene s más lo que tenga i. Ya. Entonces, en cada vuelta me sumará el valor de i. Ya sabemos que s comienza con 0. Y entonces, lo que valga i se irá acumulando en s. Ya. Y por último, vamos a decirle que nos presente el valor final de s. Ya. Eso sería todo. Vamos a ver. Si no nos sale ningún error. Ejecutemos. Ya. Sí, no me presenta nada. A ver, algo está mal. Ah, ya. Ya sé qué pasó. Mientras i sea menor. Aquí le puse mayor. Ya. Mientras i sea menor o igual a 17. Recordemos que de 3, perdón, a 19. Tiene que ir del 3 al 19. Ahí me equivoqué. Entonces, ahora sí. Ahí tenemos, miren, los valores. Lo que pasa es que le hemos puesto, a ver, que presente, ¿verdad? Este, en cada vuelta, ¿no? En cada vuelta está presentando el valor de s. También podríamos hacerlo fuera del ciclo que presente solamente el valor acumulado. Esa también es una opción. Pero en este caso, como está dentro del ciclo, me va presentando cada vez lo que va sumando. O sea, ya sabemos que el primer valor es 3. Luego, el siguiente valor, recuerden que es este 5, ¿verdad? Y 3 y 5 nos da 8. Ya. En el siguiente sería el 7. Y 8 y 7 nos da 15. Entonces, va acumulando hasta llegar al 99. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, chicos? Miren que yo también puedo hacer, puedo sacar de aquí esto, ¿verdad? Control X. A ver. Lo saco y lo pongo acá abajo, fuera del ciclo. ¿Y qué va a pasar? Solamente me va a presentar el valor acumulado. O sea, ya no me va a presentar todos esos números, sino que solamente el 99, que es el total, ¿verdad? Nada más. Solo el total acumulado. O sea, cualquiera de las dos maneras que hayan hecho está correcto. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No estaba difícil, ¿verdad? Ya. Si alguien tiene mal, por favor, corrige, ¿ya? Vamos con el siguiente. Decía, elabore un programa que permita ingresar mediante el ciclo for las tres notas de un estudiante. Calcule y presente el promedio. Ya. Entonces, aquí le voy a poner promedio. Ya. Vamos a ver. Entonces, tengo que declarar algunas variables. Porque aquí voy a utilizar más valores. Más valores. Ya. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, le voy a poner aquí también una variable n. ¿Verdad? Y una variable p para el promedio. Ya. Y me quedo con la i para el ciclo. Ya. Y ahora, pero aquí le voy a decir, como me dice que mediante el ciclo ingrese las notas, el ciclo deberá ir de uno a tres. Ya. Ya. Para que dé tres vueltas. Y como el incremento es de uno en uno, entonces le vamos a poner aquí y más más. Ya. Entonces, ya sabemos que vamos a dar tres vueltas en el ciclo. Y en las tres vueltas vamos a pedir que se ingrese, ¿verdad? Entonces, le voy a poner primero el C-out. Ya. Y le voy a poner ahí. Le voy a poner un mensaje para el usuario. Le voy a decir, ingrese la nota. O la calificación, como ustedes deciden. Ya. Le dejo un espacio ahí. Aquí le puedo, si quiero este. Agregar, si quiero que me salga qué nota es la que quiero, ¿verdad? Por ejemplo, la nota uno. Como el valor de i va a ir cambiando, le voy a poner la variable i. Para que me salga. Y también le puedo, si quiero ahí acomodarle, ponerlo más elegante. Le ponemos esta flechita. Ya. Y un espacio. Para que no nos salga pegado. Ya. Vamos ahora a darle la orden de que ingrese, ¿verdad? Sein, ¿se acuerdan? Sein y la variable que quiero que ingrese. En este caso, quiero que ingrese la nota. Y la variable m. Y, por último, voy a hacer el acumulador, porque necesito que se vayan acumulando esas notas. Va a ser igual que lo que teníamos antes, ¿no? La única diferencia es que lo que va a acumular ya no es i, sino el valor de n, que es lo que se va a ingresar por teclado el usuario. O sea, las tres notas se van a ir acumulando. Ya. Al terminar esto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un valor acumulado, pero no tenemos el promedio, que es lo que nos pide. Entonces, ya una vez que salimos del ciclo, ahí vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a S, ¿verdad? Que es el total acumulado. Igual a S. Dividido para tres, porque son tres notas. Y luego vamos a presentar, podemos poner un mensaje aquí, ¿no? Aquí yo puedo poner el promedio, para que nos quede más amigable. El promedio es dos puntos, le doy un espacio. ¿Y cuál es la variable del promedio? No es S, ¿verdad? Es P. P es la variable del promedio. Ya. Ahí ya tendríamos el programa. Vamos a probar. Si quieren, les repito. Si tienen alguna duda o algo quedó, no quedó claro, por favor, me preguntan nomás. Vamos a ejecutar eso, ¿ya? Primero para probar. Y cualquier duda me dicen. A ver, aquí hay un error. Es porque me he olvidado el punto y coma aquí. Ya. Vamos de nuevo. Ahí se está ejecutando. Miren, me pide que ingrese la nota 1. Miren que el 1 es la variable y, ¿verdad? Lo que me está presentando. Ya, entonces vamos a ingresar esa nota 1. Por ejemplo, pongámosle 7. Doy Enter. Y ahora me pide la nota 2. Miren, porque es la variable y la que está presentando aquí después de donde dice el mensaje, ¿verdad? Ingrese la nota, ingrese la nota y luego está la variable y y luego está esa flechita que le puse. Ya, vamos a ponerle un 8. Y ahora pide la nota 3. Vamos a ponerle un 9. Ya, doy Enter. Y ahí me dice ya el promedio es 8. Ya, como tiene 7, 8 y 9, el promedio es 8. Está correcto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Nada. Está claro todo. Sí está claro esto del mensaje, ¿verdad? Cuando dice ingrese la nota, luego está presentando lo que tenga ahí, o sea, en la vuelta que estemos. Y la flechita, ¿verdad? Es solamente para un adorno ahí, para acomodarlo mejor. Si tienen alguna pregunta, díganlo nomás, por favor. Este, no, no, no deben quedarse con la duda. No hay preguntas. Bueno, ya, vamos. Bueno, licenciado, cuando corregimos, ¿se la enviamos a usted o solo tenemos ahí? Este, pueden enviármelo. Pueden enviármelo porque no hay problema. Cuando yo les dije que cuando ustedes me envíen sus trabajos, me gustaría ver que también ponen lo de la clase, ¿no? Entonces, si ustedes corrigen, lo pueden incluir con la actividad cuando la envían. Y lo mismo, este, si algo se trabajó en la reunión o hay el resumen de lo que se trabajó, o lo que ustedes tienen en el cuaderno, así hay estudiantes que me envían con todo. O sea, todo lo que se explicó y todo lo que, lo que se mandó a hacer también. Ya, este, ¿alguna otra pregunta, chicos? No. ¿Dónde se lo enviamos? Este, por Teams, como siempre. Y los que no tienen Teams, me pueden enviar por WhatsApp. Ya, este, bueno, vamos con el, yo les iba, les traje preparado otro, estos serían los ejercicios anteriores, ¿verdad? Yo les traje esta semana uno, este, muy bonito para que vayan practicando, porque ya creo que lo tenemos en diagrama, ¿no? Bueno, se trata de las tablas de multiplicar, ¿se acuerdan? Entonces, le vamos a poner, aquí les voy a poner el enunciado, si quieren. Dice, elabore un diagrama de flujo, perdón, no, en este caso no es diagrama de flujo, no, un programa. Un programa que genere el presente. No hemos tenido tiempo de ponernos a revisar los diagramas, pero se supone que el diagrama, pues, nos orienta un poquito para saber qué es lo que vamos a hacer aquí, que cada paso que vamos a ir dando. Entonces, ustedes, sí, apóyense cuando les mande alguna actividad, ustedes apóyense con los diagramas que ya la mayoría de los ejercicios que yo les envío de actividad ya los tienen en los diagramas. Bueno, que genere y presente la tabla de multiplicar el número 3. Entonces, vamos a generar y presentar la tabla de multiplicar del número 3. Ya, ¿qué hacemos primero? Vamos a necesitar aquí también, vamos a dejar esas mismas variables que tenemos ahí. A ver. Ya, en este caso, a n le vamos a dar un valor inicial a n de 3. En este caso, 3 se llama, esto es lo que se llama una constante, ¿no? Un valor constante que no va a cambiar durante nuestro programa, n, porque me está pidiendo la tabla del 3. Entonces, voy a asignar a la variable n el valor de 3. Durante todo el programa, n no tendrá otro valor que no sea 3. Ya, ip que le voy a dejar como producto, ¿verdad? El resultado de la multiplicación. Ya, luego tenemos entonces y. Y aquí, si yo quiero, le puedo poner un mensaje, un título, ¿verdad? Le voy a poner aquí, se out. Y le voy a poner ahí. Habla de multiplicar. Multiplicar. Del 3. Entonces, esto me va a aparecer ahí, como título. Y ahí le voy a poner el enlace. Ya. Ahora sí, vamos a comenzar con el ciclo. El ciclo tendría que ir de qué número a qué número. A ver, ¿quién me hace acuerdo? Cuando son tablas. Del 0 al 12, ¿verdad? Del 0 al 12. Y vamos a ir de 1 en 1. Entonces, lo dejamos con el y más más. Ya. Luego, dentro de ese ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación. Ya. A ver, borremos esto. O pasémoslo para abajo. Ya. Vamos a hacer la multiplicación. ¿Cómo sería la multiplicación? Ya dijimos que la variable P va a ser el resultado, ¿verdad? Al producto. Es igual a n. N es el valor que se va... Que ya le dimos de 3, ¿verdad? La constante. Es igual a n por... Es igual a n por... ¿Por cuánto? A ver. Por i, ¿verdad? Por i que va a ser el valor que va a ir cambiando. Ya. Una vez que tengamos ya eso, ahora sí podemos presentar... Esto de aquí ya no va. Podemos presentar, entonces, el resultado de la multiplicación. En este caso, yo le voy a poner todas las variables, ¿verdad? Le voy a decir que presente n. Luego que presente un mensaje. Ese mensaje va a decir el signo por, ya en este caso, el asterisco. Y de ahí viene la variable n por i. Y ahí le voy a poner es igual. Es igual. Y al final le voy a poner la variable resultado, que es P. ¿Ya? Entonces me va a decir n por i es igual a P. ¿Ya? Y eso va a ir cambiando los valores, lógicamente, que tienen las variables en cada vuelta. ¿Ya? Y con eso ya queda terminado. Vamos a ver. Vamos a ejecutar. A ver si no me he equivocado en nada. Ah, ya. Aquí hay un error. A ver. Dice que P es igual a... Ah, ya. Este promedio no existe. Pues, ¿verdad? Nada de esto existe porque ya esto era del programa anterior. Correcto. Ya. Ahora sí. Ya. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahora, pero como me sale todo este revuelto, ¿verdad? Porque me olvidé de ponerle por acá un enline. Aquí le vamos a poner enline para que pase a la línea siguiente. Ahora sí. Ya. Ahí tienen, chicos. Ahí tenemos el título, entonces. Se decía que habla de multiplicar del 3. Y luego tenemos, entonces, 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y así hasta llegar al 12. ¿Ya? Miren cómo... Yo les dejé un espacio. Les dejé entre cada mensaje de dónde va el asterisco y dónde va el igual. Para que no queden tan pegados los números, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión estética. Ustedes ven después cómo lo acomodan. Cómo les parece mejor. ¿Alguna pregunta, chicos? No, sí está claro. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, está interesante de seguir practicando. Eso yo les aconsejo que sigan explorando. Y con eso también se podrían crear aplicaciones. Lógico. Y con este programa se crean las aplicaciones más complejas y más potentes son hechas en lenguaje C++. Ya, muchas gracias, silenciado. En este lenguaje es el que más... Por ejemplo, el sistema operativo Linux está basado en C++. Y este Android también, porque Android es un descendiente de Linux. Y este lenguaje Java también está basado en este lenguaje. O sea, este lenguaje, aprenderlo, pues, es muy práctico porque si en algún momento usted se va a dedicar a la programación, cualquiera de los lenguajes que más se utilizan, pues, están basados en esto. Bueno, yo más adelante ya les explicaré cómo crear un Excel, ¿verdad? Un archivo ejecutable, que ese archivo ya se lo pueden llevar a otra computadora, por ejemplo, en un pendrive, y ejecutarlo, ¿no? Eso ya más adelante. Ya, este... Bueno, entonces, espero que haya quedado claro cómo se puede hacer una tabla de multiplicar, ¿verdad? En C++. Si hay alguna otra pregunta, chicos, si no, pasamos a revisar lo que es la actividad. Bueno, aquí yo les tengo el blog, que más luego les paso por el grupo, o también se los voy a dejar en Teams, en la parte de las tareas. Les voy a dejar ahí como recurso. Les tengo el programa ahí, el que acabo de explicar, ahí está el código, ¿no? Ahí les dejo el código del que acabo de explicar, que es el de la tabla de multiplicar del número 3. Los anteriores y los que corregimos, no les dejo los códigos porque tengo estudiantes que entregan ya bastante atrasadas las actividades y lo que hacen es copiarme lo mismo que está en el blog. Entonces, eso no tiene chiste porque no están trabajando, ¿verdad? No están aprendiendo, solamente copiando y así no aprenden nada. Entonces, por eso me gusta explicarlo en el momento y ya nada más. No pasarles código ni nada. De este que acabo de enseñar, sí, ahí está el código para que ustedes se guíen porque acá en la actividad les estoy dejando algo parecido. Entonces, aquí me van a hacer primero, dice, elabore un programa mediante un ciclo 4 que presente la serie 99, 90, 81, hasta llegar a 21. ¿Ya? Después el otro, eso está muy fácil. El otro dice, mediante un ciclo, permita ingresar y acumular el peso en libras de tres personas. Si el peso resulta ser mayor o igual a 400 libras, presente el mensaje, no puede subir al ascensor. En caso contrario, puede entrar al ascensor. Ya, entonces, mediante un ciclo van a ingresar, ¿no? Muy parecido al de las notas que acabamos de revisar. Ya, y el otro dice, elabore un programa que genere y presente la tabla de multiplicar de un número ingresado. Bueno, mire que aquí cambia en algo, pero casi todo ya se lo dejé acá en el programa anterior, ¿no? Acá la diferencia es que el usuario va a ingresar un número y dependiendo de ese número es la tabla de multiplicar que nos va a devolver el programa, ¿verdad? Si ingreso el 7, pues me presentará la tabla del 7. Si ingreso el 5, la tabla del 5, y así. Ya, entonces solamente ese cambio. Miren que está muy sencillo. Y aquí también les dejo un video, si ustedes lo quieren revisar, que también habla sobre lo mismo que ya he explicado. Pero de todas maneras, si ustedes quieren revisar, pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No. No hay preguntas, chicos. Chicas. No hay dudas. Está todo claro. Digan nomás con confianza que yo... Yo les respondo cualquier pregunta y no hay preguntas tontas, por si acaso. Aquí, este... A todos nos pueden surgir dudas, hasta el profesor. Y hasta, como ustedes pueden ver, hasta el profesor se equivoca también. Así que no pasa nada, ¿no? La cosa es estar practicando y aprendiendo. Bueno, de aquí creo que nos veremos en dos semanas. Este, chicos, no... No dejen de practicar. Pónganse a... Sí, dígame. Este, las series son del 21 al 99, de 2 en 2, o de 10 en 10. Porque ya había 99, 90, 81. Ya, mire, que aquí ya está del 99 al 90. Quiere decir que... Y luego 81, quiere decir que la serie es del 9, ¿verdad? Porque 99 al 90 da 9. Y 90 menos 9 da 81. Entonces van de 9 en 9, restando hasta llegar al 21. Ya, muy buena pregunta. Ya, gracias. Gracias. Ya, este... Les recomiendo que se pongan a practicar, que se pongan a experimentar con el programa. Traten de hacer otras cosas. Traten de ver videos también, que hay hartísimos. Y de profundizar un poquito más. Ustedes saben que el tiempo aquí no nos alcanza para... Para trabajar tanto, tantas aplicaciones como me gustaría enseñarles. Pero ustedes por su cuenta pueden profundizar y pueden buscar más información, ¿ya? Traten de hacerlo. Ya. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, nos estaremos viendo entonces después de dos semanas. Ya. No hay más preguntas. Yo ya en un rato les pongo la actividad ahí en el Teams para que la puedan enviar, ¿ya? Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.